24 horas antes de lo que será el anuncio, el primer acto público del ex presidente Ojo de Cielo, también conocido como Mauricio Macri, ahora cerca de las 6 de la tarde, ahí en La Boca, uno de los hombres más poderosos del gobierno, Santiago Caputo, una persona que no habla públicamente, no da entrevistas, no se le conoce la voz, decidió dar una breve entrevista a Manu Jove, que Meritorio consiguió esta entrevista con Santiago Caputo y habló sobre Mauricio Macri, este es el punto central de la entrevista, horas antes, repito, de que Macri hable como lo hará hace instantes, como por supuesto la entrevista fue escrita, tenemos aquí la reproducción exacta, textual, esto es en serio, de lo que dijo Caputo. Tengo una excelente opinión del presidente Macri, conmigo en particular siempre ha sido extremadamente generoso, creo que sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar, admiro la construcción que hizo del PRO en los últimos años y aparte yo vengo de esa escuela, estamos enormemente agradecidos por su apoyo incondicional al cambio que está llevando adelante el presidente Milley, hemos tenido muy buenas charlas privadas, siempre es interesante escuchar a una persona que logró tantas cosas. Bueno, un montón, ¿no? lo que dijo Santiago Caputo, porque habló de que tiene una excelente opinión, como recién ustedes escuchaban, que sentó las bases para que la Argentina pueda cambiar, que está enormemente agradecido y que además siempre tiene muy buenas charlas porque es una persona muy interesante, se hizo básicamente en elogios. Está claro que Caputo, con un mismo movimiento, es decir, dar esta entrevista, le sirve para dos cuestiones. Entonces, ¿para afuera? Porque si de esta manera intenta descomprimir con Mauricio Macri, que sabemos lo tiene entre ceja y ceja y tal vez Caputo, ahora vamos a meternos con eso más en profundidad, preveía que Macri podía dirigirle algunos dardos, ya sea en el discurso que va a dar dentro de un rato o en las entrevistas posteriores, como por ejemplo hoy a la noche con su amigo Johnny Viale, o tal vez mañana en alguna de las otras entrevistas que tiene para dar. Y para adentro, porque decía que en el mismo movimiento Caputo busca las dos cosas, para adentro es porque si Macri tensa finalmente como él esperaba con Caputo, él podrá decir, bueno, yo busqué descomprimir de esa entrevista y me decís en halagos. Entonces el mismo movimiento le sirve a Caputo para las dos cosas, para adentro y para afuera. Ahora, la pregunta entonces es, bueno, ¿por qué Caputo buscó justo ahora descomprimir con Mauricio Macri? Y ahí hay varias interpretaciones posibles. La primera, segura, certera, más allá de interpretación, información, y es que tener al killer de adversario es difícil, la verdad, y que Caputo sabe que el killer tiene poder de fuego, no es un adversario más. Entonces, tengamos en cuenta que ha tenido un ascenso muy vertiginoso, Caputo tiene mucho poder, es una persona muy inteligente, por eso también ha conseguido lo que ha conseguido en tan poco tiempo, pero empieza a tener adversarios de peso de verdad, y tenerlo a Macri de adversario, bueno, tal vez evaluó que no era lo mejor en este momento, más teniendo en cuenta la afinidad que hay entre el PRO y la libertad de avanza, basta ver las votaciones en el Congreso y cómo defienden los diputados del PRO, los proyectos del gobierno, para ver esa afinidad. Después también, acá ya sí ingresamos en el plano de la interpretación de por qué Caputo buscó descomprimir de esta manera tan elogiosa con Macri, y es porque hay varios periodistas con también cierto poder de fuego dentro de lo que es el ámbito libertario, y otros no dentro del ámbito libertario, pero que son muy escuchados, que empezaron a pegarle a Santiago Caputo en los últimos meses y en las últimas semanas. Y ahí Caputo claramente lee que está Mauricio Macri detrás de esos ataques para con él. Tal es así que quedó en evidencia que Caputo piensa eso, de que detrás de estos periodistas está la letra de Mauricio Macri, que en la cuenta que todo el sistema político le atribuía a Caputo, la cuenta arroba Snake Dog Lives, hace tan solo unos días, publicó al señor desesperado por cajas y resortes de poder, que habla con todos los popes del periodismo nacional, viendo cómo rayar al gobierno, le queremos decir que se adapte o muera. Fuerte este mensaje que estaba dirigido al expresidente Ojos de Cielo, desde esta cuenta que, repito, todo el sistema político lee como si fuera de Santiago Caputo. Pero también podríamos agregar un tercer factor de por qué buscó descomprimir con Macri en este momento, y es, bueno, cierta paranoia que le puede haber producido el encuentro que se filtró, que lo tuvieron Macri y Milley durante cuatro horas en Olivos el martes por la tarde-noche, y que parece que, en términos generales, lo que se habló en esa larga y extendida conversación, es una cuestión que ha quedado entre el presidente y el ex presidente. Lo que piensa Macri sobre Caputo es bastante claro, ya lo he comentado esta semana, pero Macri lo ve a Caputo como el principal obstáculo de acuerdos con el PRO, ya sea de aquella vieja idea que quedó completamente en el olvido, de inicios del gobierno, de un co-gobierno entre el PRO y la Libertad de Avanza, que Macri señala a Caputo como el principal obstáculo en aquel entonces para llevar adelante ese co-gobierno, que repito, ya quedó completamente descartada esa posibilidad, y después también que veía el ex presidente en la maniobra de Bullrich de intentar vaciarle el PRO y llevarse los cuadros, los dirigentes, hacia el gobierno, veía también Macri la mano de Caputo, si bien Caputo esto se lo negó en varias oportunidades a personas del riñón de Mauricio Macri, al núcleo duro, a las 3-4 personas que hablan todos los días con Macri, Caputo se encargó de negar esto diciendo que Bullrich se corta sola y que él no participó nunca de eso, pero la desconfianza del ex presidente hacia Caputo por esta movida sigue igual de vigente. También lo ve a Macri, o mejor dicho, también lo ve Macri a Caputo como el principal obstáculo para algo que el ex presidente quiere impulsar hace tiempo, y es la llegada de numerosos cuadros técnicos que no estén directamente ligados al PRO, pero que hayan participado del gobierno de Mauricio Macri. Segundas y terceras líneas para completar algo que Macri ve como un problema muy grande de este gobierno y que hoy lo va a mencionar en su discurso y también en las entrevistas posteriores, y es que el rumbo es el correcto, pero que falta meterle velocidad y gestión, y que para eso necesitan los cuadros técnicos que no necesariamente son militantes o afiliados al PRO, pero que participaron del gobierno de Mauricio Macri. Eso es lo que cree el ex presidente, está convencido de que Santiago Caputo es un obstáculo para eso. Y por último, ya en el tema de lo personal, y ustedes saben que en política lo personal también incide, y en algunos casos incide mucho, el tema de las emociones, y es lo que yo llamaría un modo respeten los rangos, al estilo de Paul, que Macri le dice a sus cercanos, y es que Macri se molestó y mucho por el trato que le dieron en lo que fue la firma del Pacto de Mayo, cuando él volvió de Europa y viajó a Tucumán, y considera que lo destrataron, siendo que él es un ex presidente, y además el presidente del PRO era el único ex presidente electo que estaba allí, porque además estaba Rodríguez A, pero Rodríguez A entró por la ventana un par de días, por la crisis del 2001, estaba solamente él, y siente que el destrato vino directamente de la mano de Santiago Caputo. Es decir, que estos motivos hacen que Macri tenga este encono con el principal asesor del presidente Emile, y explican tal vez por qué también Caputo elige salir horas antes de que Macri hable, para intentar aplacar un poco lo que podrían ser los señalamientos del expresidente hacia el asesor presidencial. La salida de Caputo a hablar sorprendió al núcleo duro de Macri, los que están en torno a él, y también sorprendió que lo notaron un poco torpe en la exageración de los halagos. Es decir, lo respetan a Caputo, lo ven como una persona que evidentemente tiene un nivel de audacia e inteligencia que le ha permitido ubicarse en el lugar que está, pero que lo notaron un poco torpe en esto de los excesivos halagos pocas horas antes del discurso del expresidente, como diciendo claramente que estaba buscando algún tipo de cercanía demasiado elocuente y demasiado exagerada. Así que en este contexto es que va a llegar hoy Macri a hablar dentro de un ratito ahí en la boca, acto que ya comenzó, donde van a hablar también gobernadores y también hablarán Martín Yesa y la intendenta de Vicente López y va a cerrar Mauricio Macri, que veremos finalmente qué termina diciendo. Va a marcar, ya lo anticipamos, errores o algunos problemas en la gestión y ver si finalmente hace alguna mención, ya sea en el discurso o en las entrevistas posteriores de Santiago Caputo. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.